Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de nuestra casa de estudios de la Universidad Abierta para Adultos WAPA. En nombre de los facilitadores que impartimos esta asignatura y pertenecen a la Escuela de Ingeniería y Tecnología, presentamos la siguiente asignatura Administración de Sistema de Información. Esta asignatura tiene como finalidad proporcional las competencias necesarias para manejar el conjunto de elementos y herramientas orientadas a la administración de sistemas de información, utilizando elementos de control, organización y planificación en cada uno de los contenidos a desarrollar en esta asignatura conducirán al participante a la comprensión, valoración y actualización de los conocimientos relacionados con, la organización y administración de la empresa en red, la infraestructura de la tecnología de la información emergente, aplicaciones de sistemas importantes para la era digital, la creación y administración de sistemas de información, la construcción y administración de sistemas, la administración de proyecto, la administración de sistemas globales, riesgos, seguridad y recuperación ante desastres y riesgos para las operaciones en línea, algunas competencias general que obtendrá será. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional, competencia específica. Administra los servicios de datos a través de técnicas y herramientas de soporte para tecnologías libres y propietarias en diferentes plataformas, aplicando teorías y algoritmos de optimización de procesos. Identifica los aspectos generales de la organización, administración y la empresa en red para manipular los sistemas de comandos en los procesos de negocios. Emplea diferentes aplicaciones digitales para valorar de modo ágil la asistencia a los empresariales tanto presencial como remoto. Diseña controles de respaldo para minimizar los riesgos, la seguridad, planeación como medida en la recuperación de datos ante cualquier desastre. Para una mejor organización en tu aprendizaje, te motivo a descargar el programa y el cronograma de la asignatura, así como también a consultar las demás informaciones disponibles en este espacio virtual. Se espera que al concluir esta asignatura el participante haya logrado las habilidades y destrezas de implementar soluciones tecnológicas para apoyar el logro de objetivos estratégicos de una organización. Recuerda esta frase escrita por Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.